Hola chicos, perdon por la pesima calidad del video Pero, bueno Hoy es Martes de Gamer Y hoy vamos a jugar Sonic 2 Para el próximo video vamos a jugar con Sonic Hermoso And Sonic and Nasty Spowers Increíble Ember Hill Zone, acto 1 Están haciendo una versión en HD de este juego para que sepan Y en HD se ve mejor que en el juego original Les digo, uuuh, 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 mono de mierda Toma Suntormar, ay, mierda Soy invencible, nadie me gana Soy botta madre A ver a todos Y un jefe Estúpidos comerciales Vamos Deme a la gila a todos No quiero agarrar la velocidad, eh Esto se puede hacer súper fácil Esto es tan fácil como Green Hill en 25 segundos Es que la verdad Esto es parecido a Green Hill Pero diferente Al final va a estar el huevón Para matarnos, eh Y con huevón Me refiero a Eggman Aquí está ¡Eh! Calma, mosachudo Estás frito Toma 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 Es fácil, o sea No sé qué pensaba El construir esta mierda Toma Y tengo escudo Así no me hace daño Toma Toma Ahí tienes Cabeza huevo Vete a cagar hostias Y liberamos a los animales Baila Sonic Baila Baila Sonic Baila Baila ¿Y qué sigue ahora? Coño ¿Qué no? Chemi Calplan Nivel reclamo Sonic Es más bonito, les digo Y tiene cosillas nuevas, eh Este sábado de gamers Está bastante bien Dos niveles en un solo día No tendré que hacer segunda parte Como en el primer episodio De esta serie La verdad Si te quieres pasar Sibel Tienes que hacerlo con Tails Por eso empecé mi primera partida De este juego con Tails Es más Pero yo voy de gilipollas Y es Y esta nueva partida Y la hago con Sonic Es que nunca sabes A dónde ir Por estos tubos Y ahí Siempre hay caminos Que tienes que ir al revés Y no sé dónde Y nunca sabes Por dónde ir Vamos Pero bueno No voy a molestarme Lo importante es el gameplay Y no todas las caras de estúpido que haga Aunque de todos más Uy Vaya, eso fue rápido Ok, eso fue muy rápido Ok, eso fue muy rápido Más rápido de lo que yo esperaba Vamos al segundo acto Que no quiero jugar a este juego Coño O así Hacemos esto Y lo terminamos Y creo que voy a hacer Esta serie de Sonic 2 Cuando acabe la de Sonic 1 Si algún día me pasó La Brainstorm Uh Uh Oh yeah Si Dame más rings Ustedes muéranse Ay no Suéltame 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 No, 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 no Mis rings Me hermana Rigs Mis rings Mis rings Me equivoqué Pum Pum Ahora sí Vale, por aquí, ¿qué hice por acá? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, ya estamos cerca Estamos cerca del que albón está chulo, ¿qué es, Eggman? Tío, qué rápido estoy yendo, tío Ok Estoy en un agua rosada, al parecer Nadie se pregunta si usted necesita respirar No, sale aquí No, 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 no No, 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 no Estoy, 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 estoy No, 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 no No Al carajo Bueno, nada Esto es desde el principio Tengo tiempo de sobra Ya salí del colegio Si esas arañas me agarran Estoy frito No No Coño Déjame en paz Por lo menos tengo 10 Rings Vamos Sonic que tú puedes Tú eres el más rápido del mundo Más rápido que Flash el Correcaminio y Spidey González O al menos eso pienso yo No coño Perdónenme por la pésima calidad del video Pero tengo que ponerlo así Porque si no el juego no se ve bien Pan Uy si Vamos Sonic Vamos 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 Y tú te mueres Porque tus hermanos me quitan los rings Ahí vamos Agarra esto Ay mierda ¿Qué? Es que ni para suicidarme soy bueno No ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo quitas a mi zorro? Que ni siquiera me está acompañando Pero bueno Con cuidado Lento y contento Lento y contento Lento y contento Como a la vida Buena broma Aparecí en la Ajá 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 Sí Eso es Sonic Eso Ajá Es por acá Sí es por acá Listo chicos Ya llegamos a donde Robotnik No Bueno chicos No sé Ahí vamos Ay no chicos No 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 chicos Mira mejor no Mejor no Eh Eh El GFM Esto me costó demasiado Así que Nos vemos en otro Sabado de Gamers Ya saben que hacer Y esta vez Confíen que lo hagan Háganlo por favor Voten Por el juego Que quieren que juegue El próximo sábado Gamer Porque la última vez No votaron Y no sé que Que juego querían jugar Así que me decí pues Así que Por los juegos Que voy a poner hoy En la descripción del video Tienen que decir En los comentarios Que juego Quieren que juegue El próximo sábado Gamer Así que por favor Díganmelo Por favor Dios Bueno Ya saben que Se que sigue justo el video Comentad Dale like Y suscribirse Y compartan también Por donde sea Así que Chao Gracias por ver el video